Perfecto, aquí estamos en la transmisión Una transmisión muy especial de Fiestas Patria Lalita en Pichilemu Pichilemu, sí Pichilemu, sí, estoy en Pichilemu Yo estoy aquí en el litoral, en Guailandia Estamos ambos conectados a través de la puesta de sol Sí Está aquí, pero desplegando todo su arte frente a nosotros Pero aquí reunidos con todos los... En todas las dimensiones, con ustedes ahora Todas las dimensiones estuvimos celebrando El cumpleaños de nuestro Chile hermoso Y ahora vamos a seguir celebrando Las patrias universales Las patrias universales, sí, la patria La matria Patria universal Así es, amigos y amigas Aquí yo estoy ahora encargada por hoy de ver los chats Porque... Ah, ¿qué es lo que dice? Bueno, aquí estamos Aquí estoy yo después para ver las preguntas Ha sido bien intenso La transición planetaria está siendo intensa Muy bella Cuando uno está conectado a la belleza que se nos ofrece En este momento Y muy dura cuando estamos desconectados De todo lo que se nos está ofreciendo ¿No? Y yo tampoco creo que es casual Mi querido Pancho Que nos toque hacer una transmisión Justo hoy Que es el segundo día de la celebración De nuestra patria De nuestra matria De nuestra... Del lugar que nosotros hemos elegido nacer Porque es una elección el nacer Entonces, yo ayer estuve hablando un poquito En el live de los lunes De esto, ¿no? De que no es coincidencia Ni azar El lugar donde hemos nacido Completamente Para mí, por lo menos, han sido días de De mucha... De conectar también Y de expandir mucho Mucho amor Mucho amor a Chile A esta tierra Mucho amor también A quienes vivimos en ella Fíjate que... Bueno Estoy seguro que... En términos generales Porque yo sé que hay personas que sí Pero de verdad que Todavía no tenemos Una comprensión absoluta De lo... De lo potente que es Chile De todas las cosas que suceden Desde acá De todo lo innovador que somos De... De muchas cosas Las cuales somos pioneros Y no nos enteramos De la energía que se mueve aquí De tantos cambios Que se suceden también Desde aquí Hoy día he escuchado Un largo live Fíjate un mexicano Pero haciendo una loa Pero gigante De Chile En todo lo que Chile Ha sido pionero En el mundo De cosas O sea Tiene todas las razones Gallo 40 minutos Diciendo Lo importante Que era Chile Para el mundo En un montón de temas Desde... Bueno Empezó como Desde el doctor Hormón que ver Para adelante En política De nutrición De infancia Pero de ahí se iba Con una serie de cosas De decir Wow Realmente Hay tanto Porque sentirnos Empezando por Bueno Por la geografía Por este paraíso Pero hay tanto Por lo cual Sentirnos orgullosos Por lo cual Sentirnos también Honrados Tanto que Que respetarnos También Tantos motivos Para encontrarnos Y a la vez Tan fácil Que es Enganchar en la externalidad De desencontrarnos Y de poner Y de polarizarnos Y claro Y de polarizarnos Y de generarnos Enemigos Y de generarnos Polos opuestos Y de verdad Que yo por lo menos He hecho Este fin de semana He estado muy conectado En 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 construir Armonía En construir Armonía Y sumar Armonía A este territorio Y Y ha sido muy bonito Ha sido muy bonito He tenido así Momentos de De muy linda conexión Y de De respuestas También Obviamente Como es adentro Y afuera De vuelta También Esta misma tierra Me ha Me ha regalado Unas puestas De sol Unos atardeceres Unos momentos También de naturaleza Unos momentos De vínculo Con vecinos El otro día Yo estoy aquí En un balneario El otro día Éramos aquí No sé 70 personas Cantando el himno nacional Mientras cizaba La bandera Con una solemnidad Con un respeto Tan bonito Y volver a escuchar Esa canción nacional En tonada Sí Porque la canción nacional Es de una belleza Es de una belleza La nuestra sí Toda en general Pero esta es preciosa Es preciosa Esta Es de una Es de una Sensibilidad Que si uno realmente Se va Frase por frase Estrofa por estrofa Uno dice Bueno Aquí Tiene una vibración Esa canción Nacional Tiene una vibración Especial Puro Chile Imagínate que parte Ahí Puro Chile La pureza De nuestro país Puro Chile Bueno Ya ella Con ese arranque Ya eso nos da Es como la clave De sol En el pentagrado Dice ¿Cómo arrancamos? Puro Chile Es tu cielo azulado Listo Bueno Estaba muy conectado Sí Así te veo Súper conectado Y es súper A mí me encanta Lo que tú estás diciendo Te juro por Dios Que Nosotros no preparamos Los live con Pancho Nunca O sea Nosotros llegamos acá Conectados de otros planos Y sabemos que todo Va a estar perfecto Nunca nos hemos puesto De acuerdo en nada Y Y me impresiona mucho Lo que estás diciendo Porque precisamente Yo ayer estaba pensando En esto Fíjate Que A veces Las personas No No comprenden El sentido profundo De un himno El código himno El código Nación El código patria El código matria O sea Son códigos que Nos conectan Con la esencia De nuestra encarnación Ahí hay una cosa Muy profunda En ese amor Que tú estás proyectando En tus palabras Hacia Esto que yo no sé Hace cuánto tiempo No ocurría Que la gente Se junte A cantar El himno nacional Con amor Y con Yo no había escuchado eso Me impacta Lo que estás contando Porque Porque Es como reconocer Que nosotros Estamos honrando A nuestro Primer Nuestro segundo Útero A nuestra segunda Matriz La primera es la tierra Y la segunda es la nación El lugar donde tú Elegiste Libre Y soberanamente Nacer Entonces Yo ayer En el live Del día Lunes Comentaba Como estos tres maestros Habían predicho Que Chile iba a ser El crisol De todas las religiones La nación de unificación De toda la espiritualidad De los seres humanos O sea Nosotros hemos elegido Los chilenos Nacer acá No es casualidad Entonces Desde el punto de vista Espiritual Es eso Y desde el punto de vista Humano Es lo que tú Estás contando Ahora ¿No? Que me parece tan bonito Comprender Que Politizar un hecho Como La bandera La patria No tiene ningún sentido Cuando lo único Que deberíamos sentir Es amor Y gratitud Por la tierra Que decidimos Venir A experimentar En esta encarnación Eso no es menor No es menor Sí Me encanta Que partamos Nuestro Live Con esa Lindísima Experiencia Y fíjense Me ha pasado Que La Manu Justo Le Está hoy día Haciendo un trabajo De una dramaturgia A partir de Pedro de Valdivia Es de Suárez Entonces Como ella Anda Anda Dándole vuelta Eso Hemos conversado Mucho De esa pareja Recorriendo por primera vez Chile En afán En afán de conquista Pero también humanamente Viendo por primera vez Unos paisajes Que nadie ha visto Enamorándose de este lugar Dos personas Que no tuvieron descendencia Sino que Fundaron Santiago Fundaron Gran parte De las regiones De lo que hoy día Conocemos como es Chile Pero que Hoy día Somos todos De alguna manera También herederos De ese hombre Y esa mujer Que se quedaron aquí A hacer cosas Y decía Tratábamos de pensar Mucho en eso Así que Que lo habrá impulsado A seguir A cada uno A cada uno En su En su propio impulso Pero A seguir A estar aquí Haberse quedado Toda una vida Nunca haber vuelto a España Haber muerto aquí Finalmente Entonces Todo eso También me ha tenido Muy conectado Con ese origen Oye Dile a la Manu Que Le voy a mandar Un recado a la Manu Contigo después Me pasó algo Muy impresionante A mí Una vez Con una chiquitita Que tenía cinco años Argentina La madre Iba a mis cursos Y Y esta chiquita Le comenzó a decir A la mamá Que ella me tenía Que conocer a mí Porque tenía Un contenido De memorias anteriores Ella ya La chiquita Tiene como Diez, doce años Ni siquiera Así se se acuerda De esto Pero fue así Impactante Ella La madre Tuvo que empezar A codificar De dónde venían Sus memorias Ella le dijo Esa señora Es chilena Yo tengo que hablar Con ella Bueno, cuento corto Hice unas sesiones Con ella De psicología transpersonal Y sus memorias Se remontaban A Pedro De Valdivia Incluso Sabía El mote Que Que él Tenía como Sobrenombre Porque la madre Se metió En el Encina Todo 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 Porque Fue descubriendo Que era Pedro Valivia Entonces Ahí tengo unos datos Súper interesantes ¿Puedes creer eso? Muy Es que Sabes que Hay 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 mucha Historia Basada en hitos En los hitos En el fondo De ciertas cosas Muy puntuales Pero Hay muchos pasajes Que son meses Años De estar habitando Esta tierra Donde no tenemos idea De qué se trataba Eso De qué se trataba Esa convivencia De un hombre Que dejó a su mujer Allá Como fue él Y ella Viuda Decide No ser monja En España Porque eso era lo que Le quedaba a las viudas En esa época Tenían que hacerse monja Y quedarse en su casa Guardada Después de enviudar Y ella decide Partir para acá Y se conocen acá Y hacen toda una vida acá Yo creo que Fíjate Escuchando los hitos Estoy seguro Que eran rayos gemelos Pedro Evaldía Con Inés de Suárez Probablemente Pedro Evaldía Después le dicen Saben que él está En una convivencia En un contubernio Con Inés de Suárez Y de allá Le dicen En el fondo de España Le dice Usted no puede seguir en esto Tiene que mandar a buscar A su mujer Y él En el fondo Le pide a Inés Le dice Y Inés de Suárez O se viene O tiene que casarse Y él Le presenta A su mejor amigo A Quiroga Y ellos Y Inés de Suárez Para no irse Acepta Casarse con él El matrimonio Sí El matrimonio Y hacen Todo un servicio Todo un servicio Gigante Que parte con él Pero Pedro Evaldía A su vez también En una conversación Con ella Toman estas decisiones Como todo en base También Bueno A los preceptos De esa época Que muchos tenían Que con la iglesia Católica Y con otras cosas Excomunión Excomunión mediante Cuando importaba La excomunión Cuando importaba La excomunión Y cuando había Esta idea De que habían Como unas cosas Más grandes Que solo Todo lo que yo Quiero hacer Como Papá Que se yo Y el rey Bueno Los virreinatos Pero Toda una historia Pero finalmente Todo lo que sucede Es en estas tierras Recorriendo estas tierras Viendo por primera vez Estos valles Estas cordilleras Estos mares Y Y eso también Me ha tenido mucho Como en conexión Con eso Con Con volver a mirar Esta tierra Como un verdadero Paraíso Yo creo que la tierra En todos sus Rincones Es un paraíso Pero como tú dices Este fue el que elegimos Nosotros Y por algo Estamos aquí Oye Estás hecho Manuel Rodríguez Hoy día Te voy a decir Te voy a decir Manuel Rodríguez Te voy a decir Manuel Rodríguez Oye ¿Qué te diga? Me he encontrado Con Manuel aquí Es que Yo fíjate Estoy experimentando Esto es un poco Nuevo para mí Yo estoy experimentando Claro Ya estoy viendo Sí Un amor Un amor Eh Un amor Matrio Patrio Eh Que no había sentido Antes Y yo creo que también Tiene que ver Obviamente Con mi propio proceso Con mi Con mi propio camino Memorias Esos memorias También que se van Activando Pero siento que es como Una Un aspecto fundamental Lita De nuestro Cohabitar esta tierra Estar en armonía Con nuestro país Estar en armonía Con nuestra nación Con nuestra tierra Si no Si no logramos Esa armonía Algo también Nos queda O nos queda Ahí trunco Algo que nos queda Cojo Tenemos que ser Propiciadores Mira como Mira Mira el sol Mira yo también Me estoy alumbrando Aquí con el sol Tenemos al hermano sol Aquí pero Apareció en pleno Para la puesta de sol Mira que bonito Estamos iluminados Aquí por 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 Elios y Vesta Y Vesta Si no también Si no conectamos Con Con ese Con ese amor A nuestra tierra Y también A los habitantes De esta tierra Con las personas Con las que convivimos En el fondo Esa trilogía Una armonía Conmigo mismo Una armonía Con los otros Con los demás Y una armonía Con el entorno Esas son tres dimensiones Que tenemos que armonizar Tenemos que hacer Poner voluntad Y energía En armonía Tenemos que trabajar Sí Esa es una maestría Muy hermosa Yo sé que en esta comunidad Hay Y eso es lo lindo De esta comunidad Hay personas Que Que tienen sus posturas Políticas Tienen sus posturas Religiosas Tienen sus posturas Respecto a lo humano Pero llega el momento En que nos reunimos Y esas posturas No pesan Ni cuentan Solo cuenta La unificación De De nuestra Identidad humana Con La presencia divina Eso es lo único Que cuenta Y eso es lo que Nos reúne acá Y eso es lo que hace Tan tan hermosa A esta Maravillosa comunidad ¿Verdad? Bueno Aquí tenemos un montón De amigos Hay 126 personas Yo veo aquí en el chat Que nos están saludando Y nos están Haciendo preguntas Oye No puedo contar más De lo que Estaba hablando Lo que sí les puedo Porque es un testimonio Terapéutico Yo no estoy dando Nombres ni nada Pero Es muy interesante Cómo Cómo la polaridad También se daba En estos hombres ¿No? Que Que tenían Estas misiones Misiones muy duras Y Y Y esta niñita No En lo personal Nos desvela Un Una especie De Del Del backup De esta historia ¿No? Porque al final Bueno Al final Estamos nosotros acá Y eso es lo importante O sea Al final Al final Se da Una nueva nación Se impulsa Este nuevo proyecto Y En una época En que Claro En que Toda América Estuvo En este tema ¿No? Toda América Estuvo En esta conquista Española Y estaba Y estaba Y estaba Esa promesa De ¿No? Hacerse la América Y de que todo lo que se encontrara aquí Era el oro prometido Para estos conquistadores La evangelización O sea Habían unos conceptos también Que estaban llenos de aciertos Y también llenos de aberración Como Como todo lo humano Pero Pero Oye Es que Sabes que a propósito de esto Yo tuve un impacto muy grande Cuando fui a Bolivia Y Yo tengo la bendición de estar Yo Nunca estoy de turista Estoy siempre Turisteando Con gente Local Que me llegan a lugares Que de verdad saben Que me van a interesar Y hay una región Que a lo mejor Alguien me sopla por aquí De Bolivia Cerca de la Amazonía Donde estuvieron Los jesuitas ¿No? Que Que fueron por un lado Bueno Hay todas las versiones Pero con qué me quedé yo Que hasta el día de hoy En este pueblo Que ojalá alguien me sople En esta Región de Bolivia Donde hay delfines rosados En un brazo del Amazonas Por tradición Los niños Estudian música Y hacen unos conciertos de cuerda Que son Ustedes no pueden creer Niñitos De ahí De la zona Muchos niños De ascendencia indígena Y yo digo Dios mío Esta herencia nomás Música barroca Hecha por niños Hasta el día de hoy Se conserva esa tradición O sea No podemos decir Que todo Todo Es oscuridad ¿No? Eso está Esa herencia Esa herencia se dejó Y yo la encuentro Maravillosa El amor por la música Y están estas semanas musicales De la Amazonía Y así es que Bueno Viva América ¿No? Viva América Que es el crisol De la luz Donde se junta El conocimiento De todas partes De todo el planeta Ahora convergido Acá en América Especialmente en Chile Y ser americano Nos debería producir Un amor Y sentirnos muy benditos Por estar en el continente De la promesa De la luz Finalmente Sí, eso Yo creo que estamos Completamente bendecidos Y creo que también Siento hoy día Más que nunca Que desde aquí También Viene esa nueva energía De ascensión Y de evolución Y que también Para todos los que Para todos los que quieran Conectarse también Y despertar esa energía Hoy día aquí Esta tierra América Y Chile Están propiciando Eso Es un escenario Como Es un escenario Ideal Por algo también El sur De Chile Hoy día Está siendo Tan Demandado Tan requerido Por algo Hay tantos extranjeros Comprando tierras Ahí Habrán de todo tipo De intereses Algunos intereses Que pueden ser A lo mejor Más de negocio Pero yo te aseguro Que también Hay personas Que saben Que aquí hay una energía Hoy día Muy especial Muy especial Se sabe Se sabe todo Se sabe todo Piensa tú Que yo Siempre he sido muy Proclía A leer la historia No oficial A leer la historia La historia Que más me gusta La no oficial Y me aburría tanto En las clases de historia Desde chica Me aburría muchísimo Y yo soy una gran lectora Siempre lo fui Y me encanta El conocimiento Pero ahora entendí Que lo que me aburría Era la nota La nota no oficial La nota oficial Entonces en la historia No oficial Encontramos Un gran interés En Desde el mundo Que fue esotérico Del sur del planeta De la Antártida Lo que se ha investigado Lo que no se dice Son cosas bien Extraordinarias Hay pirámides Hay un portal dimensional Que ya tendríamos Que hablarlo Con todas sus letras Un portal dimensional De naves Inter E interplanetarias Intra e inter Claro Así es que Estamos en una región Maravillosa Maravillosa América es maravillosa Y Chile Como parte de América Un punto de luz Como pocos Sí Un punto de luz Y también se entiende También Es fácil entender Por qué también Van a haber Tantas fuerzas Queriendo Aquí también Generar caos Y revolver El gallinero Justamente Para que Esa energía luminosa Obviamente Que es imparable Y que es invencible Pero también Encuentra fuerzas Fuerzas que se resisten Entonces también También desde ahí Es fácil entender Por qué A ratos En la externalidad Chile nos parece Tan como Impresible Caótica Sí Claro Tan desordenado Tan dividido Como tanto Tan peleagudo Pero apenas Apenas uno Apenas uno Yo por lo menos Hago mucho ese ejercicio Apenas me salgo De esos titulares De la externalidad Empiezo a Conectarme Con otra realidad Con otra cualidad De vecinos Con otra cualidad Del diario Vivir Que está ahí también Y que es mucho más real Que los titulares De los diarios Lo que nos cuentan Un poco Las noticias Como sensación Térmica Mira y pasa también Pasa también Lo siguiente La persona Que realmente Desea Profundamente Transitar Este momento De parto planetario De parto De las naciones Parto del ser humano Desde Una Desde una Fuente De información Va a Querer Solo Esa fuente De información Nuestro cerebro Está Programado Para eso Estoy en un módulo Hoy El penúltimo Módulo De mi Máster En neurociencias Es de Neuropolítica Y sabes que es Impactante Cómo funciona La política En nuestro cerebro Entonces Mira lo que pasa Según tu origen Lo que tú Escuchaste En tu familia Vas a Llevar Una tendencia Pro o Contra Si tienes Conflictos Esenciales Con tu familia Vas a tomar El camino Opuesto Y esa es la razón Por qué los Milistas Eran casi Todos De familias Adineradas Y poderosas De Chile Por rebeldía Iban al otro lado Si tuviste Una buena Relación Parental Vas a tener La tendencia De tus Padres Con naturalidad Bien Esa tendencia Por rebeldía O por Afinidad No Cambia No Cambia O sea Vas a Seguir con eso El resto de tu vida Porque La neuroplasticidad Que tenemos A nuestro favor No funciona Si no hay Por lo menos Una Condición De personalidad Que ya es otra cosa De reflexionar O sea Si tú Naciste al interior De una secta Puedes haber nacido Al interior De una secta Y todo lo que tuviste En tu vida Tiene que ver Con la secta ¿No es verdad? No vas a querer Salir de la secta Porque te sientes Seguro y cobijado Pero si por ahí Tienes la posibilidad De empezar a pensar Por ti mismo Y encontrar Que ahí hay algo Que no Te vibra bien Vas a recién Poder pensar Si estás bien En la secta Y segundo Cómo salir de ahí Entonces Nosotros estamos En un momento En el cual Hablando de política ¿No? Para que nos entendamos Acá Los alquimistas En el cual Hemos elegido O La persona ha elegido No me siento Representada en esto Una postura Para acá O Para allá ¿No es verdad? Entonces Esa postura No es que esté bien o mal Es tu postura ¿Qué es lo que No estaría bien ahí? No buscar lo que tú Acabas de decir La armonía La armonía Dentro de tu postura Y decir Esta es mi postura Pero yo voy a hacer Un esfuerzo Un esfuerzo Por no odiar Al otro Mira nada más Por no odiar Al que está En la postura Contraria Que me parece falaz Que me parece Inconcebible Porque cuando tú Escuchas la postura De este Es la misma Crítica Que se hace Un grupo Al otro Cuando está Polarizado ¿No es cierto? Y bastaría Con Que Pudiéramos Tomar Una postura De neuroplasticidad Para decir Yo No quiero cambiar Mi postura Pero lo que sí Quiero cambiar Es mi actitud Frente a la otra postura Con sólo eso Con sólo eso Lograríamos Un país Fantástico Con sólo eso Bueno Pero eso Esa es mi recomendación Dita Eso que tú estás Describiendo De manera Magistral Implica Que finalmente El lugar Desde donde Actuamos No sea Justamente El campo De la política Aunque tengamos Una opinión Política Exacto No hay que El sol No está Ahí en el rayo Pero así Hermoso Está parecido Un atardecer A minutos Exactamente Yo he estado En lo personal Observando mucho En mí Decir Ok Yo tengo Una posición Política Siempre la tuve Pero hoy día Mi emocionalidad No está Ni la pongo En ese plano Sino que Justamente Hago una reflexión Más allá De eso Para no Intoxicarme Con emociones A las cuales Me arrastra La política En términos De Quienes son amigos Quienes son enemigos Quienes son los que Tienen la razón Quienes son los que Vienten Y no entrar En esa lógica Binaria Exacto Que nos hace Que nos pone odioso Y decir Ok Yo tengo Mi posición Política Pero desde un lugar Más profundo A esa posición A esa idea Política Que yo puedo tener Que es mi espiritualidad Que es mi mundo interior Yo desde ahí Puedo igual Abrirme A respetar A escuchar A no A no tener Juicios Con la persona Que pueda pensar Distinto Y esto es un ejercicio Tremendamente Complejo Tremendamente difícil Pero que lo podemos hacer Pero requiere Mucha conciencia Oye yo no sé Por qué hemos llegado A este tema Pero creo que Por la pacha Hemos llegado A este tema Y me parece Que es un tema Súper Es que yo veo Que en la lógica De la política Nunca vamos A resolver Lo que realmente Tenemos que resolver En términos esenciales Porque esa lógica Ese campo Nos lleva A la idea No del adversario Sino que a la idea Del enemigo Que es mucho peor Entonces tenemos Que funcionar En otro campo Para poder dar Un paso distinto Y hacer un salto cuántico Y a pesar de tener Una idea política Poder actuar Como tú dices De otra manera Frente al otro No percibiéndolo Como una persona Que piensa distinto Pero no como alguien Al cual yo puedo Odiar O sencillamente No escuchar O querer borrar Del mapa O todo lo que venga De ahí para arriba Como juicio Y discriminación Sí, sentirnos en peligro Claro En el fondo Es súper interesante Bueno Eso es lo que Amigos y amigas Nosotros no les podemos Compartir muchas cosas Porque es lo que Hemos descubierto Es lo que vivimos A un alquimista No lo afecta Lo externo De ninguna manera Y sí podemos Afectar Nosotros Mucho lo externo Mucho podemos Afectar Desde Esta frecuencia Aportamos Sumamos Sumamos A que todo Se resuelva Armónicamente Es así Bueno Yo en ese sentido Te podría decir Que he logrado vivir Por primera vez Estas fiestas patrias En mi conciencia De alquimista Sintiendo Armonía Teniendo Teniendo Ideas O apreciaciones Políticas Pero estando En una armonía Interior Y en una sensación De calma De paz Y también Permitiéndome irradiar Eso Al paisaje Y al paisanaje Como decía Un escritor Con mucho Con mucho amor Y por mucho Y desde hace mucho Tiempo Que no me sentía Como también Tironeado Por la externalidad Y esta vez Yo creo que Lo que ha hecho Especial para mí Estos días Ha sido Ver también Ese crecimiento Como alquimista De poder decir Hoy día Puedo ver este plano De las ideas Pero mi centro Mi centro de acción Y mi coherencia Están Con un eje En otro lugar Que me permite Estar en esta armonía Y compartir también Esa armonía Con lo externo Y no dejarme Contaminar Ni intoxicar Por lo que viene Afuera Y estar ahí Un poco A la deriva De la temperatura Ambiente Fíjate que Lo que tú estás diciendo Es de tan De tanta importancia Porque Muchas veces He escuchado Juicios De valor De personas Que creen Firmemente Que la política Y el activismo Político Es el único Camino Lo creen Firmemente Y yo no estoy Juzgando eso Pero donde Se equivocan Con los alquimistas En especial O la gente Que practica Este tipo De espiritualidad Es que es una postura Que se interpreta A veces Como egoísta Pero es lo más Altruista Que hay Primero Porque decidimos No echar en conflicto Ni Con Con nadie Como una forma De vida Y segundo Cuando un alquimista Decreta Cuando un alquimista Cocrea Está afectando A todos Su entorno Y a todos En general Desde las más altas frecuencias Porque está incluso Indicado en la respiración Inhalo La fuente La anclo en mí Y la Servicio Que llega A todos Por igual A todos por igual Es muy lindo Comprender eso Oye Tú tienes Tú tienes el sol Ahí a la vista ¿No es cierto? Lo tengo a la vista Pero Se está poniendo Acá en este momento Lita Yo creo que Estamos en el momento Mágico De poder hacer En este preciso momento En esta conexión Solar Con los alquimistas Que están aquí Una pequeña conexión A la puesta de sol Bueno Ya que estamos aquí Sintonizados Con la puesta De sol No lo vamos a perder Me parece Absolutamente Así es Todos los alquimistas Que están acá En este momento Podemos entrar En conexión Cerrando Los ojos Si quieren Respirando Suavemente En este preciso Momento En este presente Maravilloso Estés donde estés Estamos haciendo Francisco y yo Un puente Con esta energía Solar Y la vamos A sintonizar Desde nuestro Centro cardíaco Si estás Con posibilidad De sintonizar Con el Sol Hazlo Y generemos Un intercambio Energético Visualizando La fuente Como un sol Que en este momento Está derramando Sus bendiciones Energéticas De alta frecuencia Desde la octava Superior De la luz Entrando Por nuestra Coronilla Anclándose En el centro Solar cardíaco Activando Nuestro corazón Luz Y Y vamos a simplemente Sintonizar Con la gratitud Vamos a sintonizar Con este haber Despertado Al amor De la fuente Haber Permitido Por libertad Que la fuente Tome el control De nuestra experiencia Comande nuestra vida Active Nuestra inteligencia Superior Active Nuestro potencial Co-creativo Active La luz De la completitud De la unidad Active La misión Active El caminar Ascensional Que todos En algún momento Elegiremos Elegiremos Vamos a anclar Esta intención En nosotros Y vamos a ir Lenta y suavemente Volviendo La experiencia Llevando La mano derecha Sobre el pecho La izquierda Sobre la derecha Hasta que podemos Ahora Abrir Los ojos En amor Y gratitud Yo estoy tomando Una foto Querido Pancho Que en mi vida He visto Un fenómeno Como el que Estoy Mira Se formaron Frente a mi Porque hay nubes Acá Unos Hoyos Entre las nubes Entonces Como que explotara El rayo rosa Entremeirando una cosa No, no, no Yo nunca vi algo así Mira que yo vivo Frente a las nubes del mar Vivo ahí Yo nunca vi algo así Así que estuviste muy inspirado Y hacernos conectar Pancho, querido Es que Es que Siento que Que como alquimistas Tenemos esa Esa también Esa oportunidad De poder Irradiar Irradiar Y expandir Esto que nosotros Entendemos El poder El sol El sol Sale Todos los días Para todos Y todas Entrega luz Para todos Y todas Entrega vida Y permite la vida Para todos Y todas Sin discriminar Sin decir Para ti sí Para ti no A ti no te va a llegar Ni un rayo El sol está ahí Para todos Y cada uno Que quiera mirarlo Que quiera recibir Esa tibieza Que quiera recibir La belleza De una puesta sol Está ahí Está ahí Entonces Si nos inspiramos Un poquito Con eso Empezamos a entender De qué se trata Todo lo que hemos hablado En relación a Dónde nos ubicamos Oye y además Fíjate con la misma intensidad Porque eso es lo otro En verdad A diferencia De cualquier otra forma De nutrición Que elijamos Algunos comen más Algunos comen menos Unos comen carne Otros no comen carne La nutrición Física Uno la elige Pero la nutrición solar Es igual Para todos O sea Un rayo plasmático A lo mejor Llega a un lugar Más fuerte que a otro Pero nos llega a todos Aquí el fenómeno Que se hizo Se hizo un friso De nubes Sobre la puesta de sol Y es una verdadera Partitura musical Es un verdadero Pentagrama Sobre una nube Y el resto Un siempre Nube roja Así Una belleza Una belleza Bueno Oye mira Voy a Yo voy a ver Antes de separarnos Voy a prender la luz Sí yo no tengo Porque estoy solo Con la luz Pero tú te ves Sí voy a aprovechar De De también De tomar una Ya Voy a salir Aquí He vuelto Ahí está Voy a salir Aquí a tomar una A plasmar El momento A plasmar El momento Por favor Yo mientras tanto Voy a ir viendo Las preguntas De nuestros queridos Alquimistas Ya A ver Está Carolina Martínez Raquel Milet Torres Milady Claudia Navarrete Patricia Loreto Un gusto Tenerlos a todos Por aquí Manda la foto Lita Ay ¿Cómo mandar la foto? Eso yo no sé Serlo Es difícil aquí Pero A ver La voy a subir La voy a subir A mi cuenta De Instagram Para que la vean Ahí ya Voy a subir la foto En un rato más ¿Cómo subir? Eso Para que se vea El fenómeno Sí, sí Es que es una cosa Todavía está la explosión Ahí Una explosión rosa Impresionante Sobre una nube violeta Así están las cosas Amigos y amigas Ha sido En verdad Una tarde especial Una tarde especial Con sorpresas Ahí Ahí lo vemos Lo vemos a Pancho Qué bonito Voy a publicar Las fotos Para que se vea Lo que era esto Oye Pero no te estamos viendo No sé si Ahora Ahora Ahí vuelvo Ahí 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 Es que esto es de una belleza Pero hipnotizante Te lo juro Muy lindo Muy muy lindo El amor El amor El amor El amor No hay otra No hay otra Explicación Es el amor El amor Totalmente Oye Bueno El color rosa Es el amor de Vesta Tú sabes No sé si sabías Cuando aparece Nada Te lo cuento Esto viene en las enseñanzas El maestro Sanger May Vesta Es el complemento De Helios Helios es un ser El sol es un ser Un ser cosmo No es un ser Un logo en realidad Un astro Y Y tiene su complemento divino Que es Vesta Y Por eso es que Las Vestales Eran las sacerdotisas Que cuidaban el fuego sagrado Entonces Hay una diosa No es Vesta Es nada La diosa Nada Que dicen que pinta Las nubes Para nuestro deleite De color rosa En honor al amor Todos los atardeceres Guau Bueno Acá olvídate lo que Olvídate lo que La sinfonía del amor Impactante Impactante Qué bonito Que bonito que estés ahí No Si es que ha sido un regalo esto Pero Maravilloso Además Esa conexión Haber hecho esa conexión Aquí con los alquimistas Directamente Quiero sacar Quiero sacar Oye Yo voy a Voy a ver las preguntas Mientras tanto Lo que nos están haciendo Aquí los amigos Y las amigas Había una pregunta Que estaba Vamos a ver Transmitir Mucho Rendición Al placer Fue un orgasmo visual Que energético Escucharlos hoy Dice Daniela Bueno Muy Muy gráfica Daniela Qué lindo Marilene Dice Hoy es el día Del arcángel Chamuel Mira Mira Su rayo también es rosa Mira como nos aportan Información bella Llorando a corazones Sentir Lástima Ah bueno Es que yo tenía un tema Para hoy Y lo vamos a hacer Cortito Antes de terminar Porque Una persona me preguntó El otro día Algo interesante Que Qué diferencia había Entre la lástima Y Entre la compasión Y vamos a A cerrar Este hermoso Día También me parece Con Con la diferencia Que hay Entre la lástima Y la compasión La compasión Vamos a hablar De la lástima Primero La lástima Es un sentimiento Humano Que Nos hace Ver Una desgracia En el otro Ver una desgracia En el otro De cualquier tipo Física Económica O lo que sea Vemos Una desgracia Y esa desgracia Por supuesto Claro Ahí está Ahí está El cuid Del asunto Vemos una desgracia En el otro Y Se ve la desgracia En el otro Que nos produce Un sentimiento Que se llama Lástima ¿Verdad? Es Primero Aceptar La condición Del otro Como condición Y no Estado Primero Vale decir Lo rigidizamos Con la lástima Segundo Condicionamos A una impotencia De cualquier índole Al otro Porque está Sufriendo Esto Entonces Lo condicionamos Y lo Lo encadenamos Con nuestra lástima ¿Verdad? En cambio La compasión Que es Un sentimiento De muy alta Frecuencia Que está relacionado Con el amor Nos permite Primero Que nada Ver al otro En un estado Superficial Cualquiera que sea Es Superficial Porque Siempre estamos Comprendiendo Que la esencia Del otro Es luz Es amor Es espíritu Y Esa compasión Es Una Energía Que Implica En sí misma Un deseo De liberación Del otro Una intención De liberación Es una forma De amor Para que nos Permite ver Un estado Y Sobre ese estado Decretar para el otro Liberación Todo eso Es la compasión Es esa comprensión De que ese otro Está en ese Estado Por libre albedrío Que le sirve ese estado Aunque nos parece Que no le sirve Pero le está sirviendo Para una evolución Y en el servir Nosotros además Podemos decir Se da la liberación Todo eso Es un acto compasivo Y es muy distinta A la lástima Así que Esa era Una aclaración Que estaba pendiente Que yo La La pudiera Decir Porque me han preguntado Mucho Así que Ha sido muy Muy oportuna La pregunta ¿Estás en Ritoque Pancho? Pregunta Paulina No Yo estoy Está en Guayland Guaylandia Aquí entre El Tao y las cruces Muy lindo lugar Sí Muy lindo lugar Aquí realmente Hay unas puestas De sol Y bueno Nada Es un lugar Sí Muy especial Muy especial Así es Y Aquí yo he visto Las puestas de sol Es más linda Del litoral Aquí en este lugar Muy muy bonito Oye Interesante Lo de la compasión Que tú decías Porque Resguardando Esa conexión Con la esencia Es la diferencia También Entre empatía Y compasión Porque la empatía En el fondo Es cuando Lo que el otro Nos está contando Es algo que nosotros Hemos vivido Y que por lo tanto Podemos entender Porque empatizamos Porque lo hemos vivido Y el otro nos cuenta Yo también lo he vivido Y podemos empatizar Sin embargo A veces se hace el matiz De que la compasión Es cuando En conexión Con la esencia Del otro El otro Nos En el fondo Nos cuenta O nos comparte algo Que nosotros No hemos experimentado Y que justamente Podemos anhelar Esa liberación Desde este lugar De conexión Con su esencia Porque el otro Nos muestra algo O nosotros En el fondo Somos capaces De escuchar Algo que no hemos vivido O sea que no Por lo cual No tenemos necesariamente Empatía Porque no lo hemos experimentado Pero podemos Esencialmente Conectar con ese otro Escuchándolo Deseando La liberación De esa De esa situación O de ese conflicto Que está viviendo Además Fíjate tú Que cuando eso Empieza A ocurrir Como que empezamos A devenir Un poco más compasivos Que juzgadores O Sí Juzgadores Esa empatía Comienza a crecer En nosotros Y hasta llegar A ser un sentimiento En el cual No necesitamos Incluso Entender lo que Al otro Le pasa Simplemente Saber Y aceptar Que esa experiencia Aunque yo no la conozca Es Su experiencia Exacto Y tiene derecho A vivirla Como quiera Sin juzgarla A nosotros De hecho No la podemos Comprender de todo Porque no la hemos Vivido Entonces Es muy bonito Como tú lo explicas Porque solo podemos Casi en un Máximo silencio De amor y respeto Conectar con el dolor Que está Esa persona Compartiendo con nosotros Tal cual Ahí no cabe El consejo No cabe No cabe No cabe El aconsejar El ayudar No Imagínate No Imagínate Eso es puro ego Nomás Puro ego Acoger Es simplemente Empatizar Mira Qué lindos son Dice María de Los Ángeles Su luz Nos ilumina A todos Gracias Por esa invitación A conectar con el amor A este país A las personas Y a nosotros mismos En armonía Bien Hemos logrado El objetivo Nos están viendo Desde Atlanta Desde Guadalajara Desde Chile Desde muchas partes Mira qué lindo Maravilloso Oye A mí me queda Una raya de batería Ya Listo Ha sido Un lindísimo Encuentro Mágico Mágico Es así Totalmente mágico Nosotros Nos habíamos Propuesto Pasar a lo que Pasar a lo que pasara En nuestras vidas Interrumpimos Nuestra vida social Nuestras reuniones Todos para estar con ustedes Hoy día Como todos Los martes Siempre queremos estar con ustedes Lo logramos Así es que Gracias por esta sintonía hermosa Les mandamos un besote gigante Y nos vemos el próximo martes Queridos alquimistas del mundo Queridos alquimistas del mundo Les mandamos un beso Gracias Pancho Querido Estás con color De sol Radiante Un besito Compuesta Compuesta El sol El sol ya está adentro Compuesta Pero el sol Sigue en tu cara Sí Totalmente Un beso grande Gracias a todos Y a todas Por estar Nos vemos El mal